en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias un saludo muy especial a todas las personas que siguen esta presentación oficial de Onda UNED y la Comisión Electoral de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. En este proceso electoral para elegir a la directora o director de la escuela para el periodo 2020-2024 la Comisión Electoral ha realizado varias actividades con el fin de que usted se informe ampliamente sobre los planes y propuestas de las personas candidatas y pueda así tomar la decisión sobre su sufragio. Es un gusto para nosotros poder compartir este espacio de entrevistas en el cual cada persona candidata responderá nueve preguntas realizadas por personas de la escuela y suministradas íntegramente por la Comisión Electoral. Yo soy Tamara Peña representante estudiantil de la Comisión de Onda UNED y estoy acompañada por el coordinador de Onda UNED, José Navarro, quien presentará a la siguiente candidata. Gracias, Tamara. Estamos hoy en esta en este video con la candidata Floreni Ulate Artavia. Ella es bachiller y licenciada en administración de empresas con énfasis en contaduría por la UNED, magíster en administración de empresas con énfasis en finanzas y magíster en administración de empresas con énfasis en mercadeo. ambas maestrías en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Actualmente estudiante del doctorado en administración en la Universidad Estatal a Distancia. Ha sido tutora, encargada de cátedra, coordinadora de la carrera de gestión secretarial de la oficina y está optando, como decíamos, por el puesto a dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades para el periodo 2020-2024. Tamara. Vamos ahora con las preguntas que han realizado personas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y que han sido facilitadas por la Comisión Electoral a UNED para estas entrevistas. Todas las personas candidatas responderán, responderán nueve preguntas, de las cuales las primeras ocho son exactamente iguales para los, para las cuatro candidaturas. Solamente la pregunta número nueve está dirigida especialmente a cada candidata y candidato. Para cada, para cada pregunta tendrán tres minutos para responder y podrá ver en la pantalla el cronómetro que indica cuánto tiempo tiene disponible. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta para doña Floreni. Dice así, existe una gran necesidad por construir desde la escuela un concepto real de Ciencias Sociales y Humanidades con el fin de que vuelva a tener una relevancia en el quehacer de la UNED y a nivel nacional. Ese concepto es necesario que venga desde una gestión de la dirección. ¿Cuál sería su estrategia para lograrlo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los que nos, nos están viendo. Es una necesidad efectivamente impulsar, impulsar las ciencias sociales desde la escuela propiamente de la UNED. Es un clamor que tienen todas las personas colaboradoras de la escuela de ciencias sociales y humanidades. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que vincular, tenemos que vincular a todos los colaboradores con proyectos de investigación, con proyectos de extensión, una vinculación más profunda con el estudiantado, de manera que desarrollemos temáticas de interés social, temáticas de interés para nuestra sociedad costarricense, temáticas de interés que realcen y que lideren las temáticas de las ciencias sociales y humanidades. Es un reto importante que a través de estos componentes, investigación, extensión y la docencia propiamente, nos deben de llevar hacia esa nueva visión de las ciencias sociales, a esos retos que tenemos para estos momentos en donde tenemos un cambio profundo, una transformación que si bien es cierto no la buscamos, pero está presente y entonces con ese apoyo, con esa visión de crecer, de buscar alternativas, de temáticas, de posicionarnos, de ser líderes en temáticas importantes para la sociedad costarricense, ahí considero que es sumamente valioso el aporte que desde la escuela, desde los colaboradores, con esa cantidad de recurso humano que tenemos, lo podemos lograr. Es impulsarlo, es darle el apoyo, es darle continuidad a todos estos procesos que hemos iniciado desde hace mucho tiempo y por lo cual me sentí tan, tan, tan honrada de pertenecer a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, con ese impulso y esa visión hacia la sociedad costarricense, hacia las comunidades, a través de centros universitarios, a través de nuestro apoyo. Considero que esa es una de las temáticas más relevantes que tenemos que impulsar desde la dirección con el apoyo de todos los colaboradores. Gracias por su respuesta, Florin. La segunda pregunta dice así. El concepto de universidad se sustenta en tres pilares, la docencia, la investigación y la extensión. Partiendo de esto, ¿cómo desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades se pueden incentivar cada uno de esos pilares de forma real y paralelo? Sí, dándole secuencia a la pregunta anterior, hay una frase importante que dice real, tiempo real. Precisamente para poder impulsar las temáticas en que estamos interesados, debemos asignar tiempos reales a las personas que están interesadas en desarrollar la extensión y la investigación a través de ese tiempo real, a través de otorgar espacios reales por medio de cargas, por medio de apoyo real. Ahí es donde vamos a lograr esa tríada que tiene que darse siempre, que es docencia, investigación y extensión. No la podemos abandonar, es parte de nuestra gestión, ¿verdad? Entonces, es importantísimo el apoyo para impulsar, para llevar a cabo todas estas estrategias de investigación. Conexión con las comunidades, vinculación con el estudiante y la estudiante, vinculación con los centros universitarios, poner en el tapete temáticas de interés que tengamos la oportunidad de difundir ese conocimiento que hemos logrado a través de la investigación y que nos dé la oportunidad de irlo a presentar, de ir a presentar estos resultados a congresos, a seminarios, en la misma institución, a través de mesas redondas, de conversatorios. Es importante impulsarlo, es parte de nuestra esencia. Nosotros no podemos decir, bueno, voy a hacer solo docencia y puedo ir a hacer clases. No, no. Tenemos que tener todo ese conjunto y el apoyo desde la dirección va a ser contundente, va a ser, es estratégico para poder desarrollarnos. La universidad tiene que tener una visión más allá de solo ahí en las paredes nuestras, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que internacionalizarnos. Proyectos que podrían ser muy importantes con el apoyo de otras instancias, tanto de la institución como externas. Entonces, impulsar a los colaboradores a realizar extensión, a realizar investigación, es importante para cumplir con todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos, que tenemos ese compromiso con la sociedad costarricense, con nosotros mismos, con la institución. Es muy importante motivar a las personas, es muy importante darles el apoyo real desde las diferentes maneras que las podamos ofrecer. Gracias. Muchas gracias por la respuesta, Floreni. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué acciones concretas propone para la capacitación e intercambio de los profesores, tutores de la escuela en los espacios nacionales e internacionales? ¿Cómo priorizará estas capacitaciones? ¿Por áreas de conocimiento? ¿Por las necesidades de capacitación ya identificadas en procesos anteriores del plan estratégico de la escuela? ¿Por méritos? ¿O considera usted alguna otra estrategia para este fin? Sí, muy importante. Recordemos que el ser humano necesita estar muy motivado para realizar diferentes acciones. Por supuesto que hay que hacer un diagnóstico, un diagnóstico muy, muy claro y preciso de cuáles son las necesidades de quienes, a quienes tenemos, con qué cuentan, quienes quieren sumarse a ese compromiso de seguir capacitándose de ir más allá de lo que tenemos. Ese diagnóstico nos va a servir para comparar todos los anteriores trabajos que se han hecho y determinar cuál es la acción a seguir. Vamos a ver. Yo considero que el ofrecer, el que la universidad nos dé la oportunidad de participar en becas, de participar en becas para seguir, qué sé yo, nuestro doctorado, nuestras maestrías, o para iniciar alguna otra carrera que sea de interés para la escuela y la institución. Entonces, tenemos que tener muy identificado eso. Quiénes son, en qué quieren participar para poder hacer un cuadro estratégico para que todos tengan las mismas oportunidades. Y eso es importante. Todos debemos de tener las mismas oportunidades. Entonces, elaborando ese cuadro diagnóstico, podemos guiarnos dependiendo de, pues, los recursos, lo que nos ofrecen. Tenemos que distribuirlos muy equitativamente. Pero lo importante es impulsar este crecimiento personal, profesional, que nos va a guiar hacia una mejor aplicación de la docencia, una mejor entrega de la docencia hacia los objetivos que nosotros tenemos claros, como es el estudiantado, ¿verdad? Entre mejor estemos preparados nosotros, tenemos más oportunidades de atender las necesidades de nuestro estudiantado. Y estamos motivados para seguir adelante. Como les digo y les repito, es a través de un cuadro diagnóstico para establecer las prioridades a través de eso. Sí, hay que invitar a las personas para que, pues, tengan esa motivación de seguir adelante, de seguir creciendo, de seguir aportando. Pero todo tiene que ser desde una manera equitativa, desde una manera en donde todos tengan las oportunidades para crecer. Todos, todo el equipo de trabajo. Y es una de las temáticas más relevantes que tenemos en nuestro plan de trabajo, ¿verdad? El crecimiento conjunto como equipo de trabajo. Gracias, Lorena. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue y cuándo fue su reciente experiencia docente en la UNED, así como su más reciente publicación en medios académicos y científicos, tanto como su más reciente participación directa en un proyecto de extensión o investigación vinculantes con su área de especialización y o con la escuela? Muy bien, es una pregunta un poco larga. Vamos a ver. Mi vinculación con la academia, bueno, es constante, es constante. Con el estudiantado es una vinculación constante, atendiendo consultas, atendiendo dudas y eso forma parte de ser académico. El que yo no esté dando tutorías ahorita, no quiere decir que esté largo de eso. ¿Por qué razón no las estoy dando en este momento? Bueno, estoy terminando de impulsar un nuevo programa, un nuevo plan de estudios en donde la recarga realmente de laboral es muy fuerte. impulsar un nuevo plan de estudios y dejar otro de camino, o sea, es tener dos planes completos de estudio al aire. Estoy terminando de hacer eso. Yo tengo también el recargo de cátedras, ambas cátedras que pertenecen al programa, a la carrera, también las dirijo yo. Sin embargo, sí he estado incursionado en proyectos de extensión. Cuando recién llegué a tiempo completo a la universidad, participé activamente en la Guanacastequidad, en proyectos intercátedras, en actividades como Leeres Pura Vida, como, bueno, diferentes acciones. Ahí participé. Posteriormente intenté varios proyectos en el área de extensión, pero, bueno, algunos no me fueron autorizados, otros ya los traía adelantados. Dos proyectos de investigación que uno ya está concluido, ya presentamos los resultados y que estaba muy relacionado con el área mía en la carrera. Era sobre la transversalización de género en la carrera mía. Una investigación que hicimos sobre esa temática, específicamente para la carrera. La terminamos, la concluimos, presentamos los resultados. Esto creo que anda alrededor del 2016, 17, por ahí fue. Tengo una investigación que es sobre la población afrodescendiente en la universidad. Ya estamos terminándola. Nos faltan algunas entrevistas para concluirla. Esto lo hago en conjunto con dos personas tutoras de la cátedra, de una de las cátedras que yo tengo a cargo. De manera que publicaciones, estamos esperando esos dos resultados para poder realizar la publicación, pero ahí vamos, entre tiempo y tiempo, vamos incorporándonos a los procesos. De extensión, tuvimos una experiencia muy interesante en el 2017, 18, por ahí en la comunidad de Santa Cruz de Guanacaste, con un colegio vocacional. De manera que dentro de todas las tareas que tengo a cargo, he tratado de no dejar de lado esta área tan importante como ustedes la señalan. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a las personas que están viendo este video, esta entrevista con la candidata a dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, Floreny Ulate. Les recuerdo que todas las preguntas han sido y serán las mismas para las cuatro candidaturas que están optando por este puesto. Nada más en la última pregunta, habrá una pregunta que es dirigida específicamente a cada candidato. Todas estas preguntas han sido facilitadas por la comisión electoral y han sido preparadas por personal y estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. La pregunta número 5 dice, considerando la relevancia de que la dirección disponga de un asistente académico o académica con amplios conocimientos y andragógicos, así como una amplia capacidad y experiencia educativa, todo esto le convierta en un real apoyo para nosotros los y las docentes. ¿Qué propuesta nos brinda al respecto? Sí, es una pregunta que se debe tomar muy, que la acción se debe tomar muy en serio. La gestión tiene muchas aristas, pero un asistente académico a la par de la persona directora es básico en muchos aspectos. Es básico porque se debe tener una comunicación asertiva a través de la persona que le apoya al director. Es importantísimo que haya una relación muy abierta entre la dirección, entre el asistente y entre todo el equipo de trabajo. Para eso sí hay que dedicar tiempo en analizar trayectorias, en analizar todos los atestados de las personas que se tienen en la escuela. Y es, como les digo, es un puesto muy sensible, es un puesto importantísimo, pero no se debe de tomar a la ligera. Hay que hacer un buen estudio de las personas que tenemos, sobre todo los atestados, la experiencia, su perfil completo, ¿verdad? No lo podemos tomar a nuestro antojo. Es la persona que nos va a representar en muchos momentos a través del trabajo, a través de propuestas también, ¿por qué no? Pero sí les digo, hay que tomarse su tiempo. Mucha gente se me ha acercado y me ha preguntado, bueno, en la eventualidad que usted esté ahí, ¿a quién va a escoger? Yo les digo, tenemos que ver las opciones que hay, tenemos que analizar muy bien, tenemos que ver si la persona que cumple con todo eso quiere estar ahí, apoyando desde la dirección hacia toda la gestión de la escuela. Entonces, sí tiene que tener mucha empatía con muchas cosas. Realmente es un puesto importante y, como les repito, hay que tomarse el tiempo, hay que analizar perfiles, hay que analizar experiencia, hay que analizar muchas cosas. Y a partir de eso, porque lo que queremos es una gestión limpia, transparente, desde ahí se inicia todo, ¿verdad? Es muy a conciencia, es muy profesional lo que se hace ahí. Entonces, sí, les repito, hay que tomarse su tiempo para hacer un análisis exhaustivo de cuál es la persona que cumple con todos los requisitos para llenarlo, ¿verdad? Y el objetivo es cumplir bien y hacer un acertado trabajo. Gracias por su respuesta, Florín. Pasamos a la sexta pregunta. ¿Qué acciones llevarían a cabo para defender el FES y la universidad pública en la actual coyuntura? Bueno, como lo he dicho, estamos pasando por momentos críticos, en donde aspectos políticos y más allá están incidiendo en el apoyo para las universidades públicas. Sin embargo, la universidad pública desempeña una labor tan importante en la sociedad costarricense que, pues, si se tiene que revisar, se revisa, pero las universidades públicas deben mantenerse precisamente para disminuir ese espacio que hay entre las personas que tienen oportunidades y las que no. Ahí las universidades públicas cumplen una función fundamental. De manera que nosotros, como institución, como funcionarios, debemos apoyar las gestiones que desde las rectorías están haciendo. Apoyarlas ampliamente porque tenemos un objetivo común. Y nuestro servicio hacia la sociedad costarricense es y será 100% con un apoyo abierto y completo. Entonces, desde ahí tenemos que apoyar a las gestiones que las personas que nos representan estén proyectando hacer y que ya están haciendo. Entonces, es un apoyo que todos y que tenemos que motivar y fortalecer ese apoyo desde muchos ámbitos, ¿verdad? Podríamos, incluso desde la escuela, apoyar con conversatorios en donde las temáticas sean esto, difundir, difundir todas las problemáticas, difundir las consecuencias que se tendrían al eliminar las universidades públicas. Entonces, la sociedad se vería muy afectada y nosotros tenemos que evidenciar todo ese trabajo que se hace, que se ha hecho y que seguiremos haciendo. Entonces, es un apoyo a los procesos, ¿verdad? Si bien es cierto, no podemos estar ahí con las autoridades, pero sí estamos apoyándolo desde otras instancias, a través de asociaciones, a través de nosotros. Gracias, doña Floreni. Ahora seguimos con la pregunta número 7, que nos dice, ¿qué estrategias propone para establecer una bolsa de empleabilidad para los estudiantes y profesionales graduados de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades? Sí. Esa es, es algo en lo que nosotros podemos apoyar al estudiantado, sobre todo con la incertidumbre que tenemos en este momento de la contracción que estamos viviendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos que buscar, tenemos que llegar al empleador para tener alianzas, establecer alianzas con los empleadores, de manera que las personas, los estudiantes que van ya concluyendo tengan más, una visión más amplia de los, las necesidades de mercado que hay. Entonces, podríamos hacerlo de varias formas. Podríamos hacerlo en combinación con, hay un programa que está establecido en la universidad, pero no sé hasta dónde, hasta dónde está funcionando. Yo traté de averiguar hace un tiempo para las, las personas que se gradúan de la carrera que yo, que yo, que yo tengo a cargo y no fue posible. Entonces, ahí fue donde se me vino la idea de que, ¿por qué no establecemos esas estrategias para buscar empleadores en donde tengamos exactamente los perfiles de la necesidad? Pero tenemos que salir a buscarlos, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que, podríamos formar una comisión para armar todo este proceso y lograr ofrecerle al estudiantado una tranquilidad en ese sentido, ¿verdad? De que si tienen que hacer práctica, bueno, tenemos estas, estas, estas y estas empresas que van a necesitar con estos perfiles. Tenemos las otras empresas que van a necesitar con estos otros perfiles, ¿verdad? Pero es establecer esa, esa alianza con empleadores. Empleadores puedo hablar hasta del MEP, de instancias gubernamentales y privadas, para poder ofrecerle al estudiantado que va saliendo una, una opción, ¿verdad? Por ahí podríamos iniciar, haciendo una comisión, buscando opciones, hablando, llegándole a los empleadores y, ¿por qué no con la participación de alguna representación estudiantil, ¿verdad? En donde ellos estén involucrados desde ahí y nos apoyen para organizar muy bien esta bolsa de empleo, que sería excelente poderla llevar a cabo porque uno como estudiante que no ha tenido esa experiencia, se sentiría muy, 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 muy contento al respecto. Gracias, Loreny, por su respuesta. Y pasamos a la pregunta número 8. Para usted, ¿qué es la salud ocupacional? ¿Cómo abordaría el tema de la salud ocupacional en la escuela de manera integral, más allá de brindar equipo ergonómico? Sí, la salud ocupacional la podemos ver desde varios puntos de vista, desde la parte ergonómica, que es fundamental, ¿verdad? Porque un dolorcito por aquí, otro dolorcito por allá, que el cuello, que aquí, bueno, la parte ergonómica es fundamental, ¿verdad? Bueno, para eso tenemos ahí unas personas que nos ayudan y, pues, tratan de hacer lo mejor posible para darnos las condiciones adecuadas. Ahora ha cambiado un poco porque ahora tenemos que hacerlo desde la casa, pero, bueno, ni modo, pero aún nos han ayudado de cómo mantener algunas condiciones. Sin embargo, yo he dicho que nosotros puede ser que estemos muy bien en cuanto a la ergonomía, pero la otra parte, toda la otra parte, o sea, somos integrales, o sea, somos personas que no podemos estar bien sentados, pero si no tenemos un desarrollo o un ambiente laboral apropiado y acorde a nuestras necesidades. Y ahí, igual, tenemos que hacer una evaluación, un estudio para determinar qué tan mal estamos o qué requerimos para estar mejor. Entonces, hacemos igual un diagnóstico para poder determinar cómo estamos y buscar talleres, apoyos adecuados con personas capacitadas que hacen esto y lograr restablecer ese ambiente laboral adecuado, propicio para poder salir adelante. Para mí, para mí el clima laboral es indispensable que sea bueno, que sea sano, que nos llame, que nos diga, sí, qué rico ir a hacer esto, qué bonito ir a hablar, que vamos a tener una discusión, pero sabemos que tenemos respuestas claras, que podemos llegar a acuerdos comunes, que podemos ir a discutir una idea diferente con toda confianza y tranquilidad. Pero sí para eso necesitamos tener diagnósticos claros a dónde es que tenemos los picos rojos y qué tenemos que hacer. Y eso lo tenemos que hacer con gente preparada para eso. Y ya les digo, a través de talleres, a través de múltiples actividades que hay, porque ahorita hay tan, incluso en la escuela, hay gente muy preparada que nos puede ayudar a tener un ambiente laboral, un clima laboral en donde nos, en donde se propicie el crecimiento, ¿verdad? La tranquilidad, la paz, la confianza, la transparencia. Eso es lo que andamos buscando. Pero sí a través de talleres, de eventos, en donde podamos compartir muchas cosas. Muy bien, muchas gracias a doña Floreni. Vamos ahora a la sección de la novena pregunta, que es la pregunta específica a cada persona candidata. Es la única pregunta que es distinta de todas las preguntas que hicieron llegar las personas de la escuela y que la comisión electoral ha facilitado a Onda UNED para realizar estas entrevistas. La pregunta para doña Floreni Ulate dice, en algunos discursos de las personas candidatas se hace mención a un ambiente laboral difícil en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Pero las personas externas a las funciones de planta no comprenden realmente a qué se refiere eso. ¿Podría referirse a expresiones como escuela fragmentada y ambiente laboral interno en crisis? Sí, es una pregunta muy importante. Escuela fragmentada. ¿Por qué decimos que escuela fragmentada? Nos hemos sentido en algunos momentos en que realmente pertenecemos a una escuela en donde la institución lo tiene visto de una manera y nosotros internamente no lo sentimos así. Es una pregunta muy fragmentada porque encontramos compañeros que no se les da las oportunidades, que simple y sencillamente se les no están, digamos que en otra, en otro mundo. Hay personas que se les ofrece todas las oportunidades, hay otras personas que no, hay otras personas que más bien, mejor que ni me vean porque así yo no corro riesgo, ¿verdad? Fragmentada en ese sentido porque unos van para un lado y otros van para otro. Y para que una instancia de este tipo salga adelante tiene que ser toda junta, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque una jefatura, la experiencia siempre me ha dicho que una jefatura tiene que ser abierta para escuchar, para la escucha, para el diálogo, para, si bien es cierto, dentro de las múltiples funciones, una de las funciones más importantes que tiene la persona que está a cargo o que tiene la responsabilidad de dirigir a varias, a muchas otras, lo principal es tener una relación transparente, impecable, en donde las otras personas tengan la oportunidad de llegar a conversar con uno. ¿Para qué? Para que precisamente todos tengan la misma oportunidad, para que no haya fragmentación, para que todos vayamos a buscar el mismo objetivo, para que todos trabajemos en paz, para que todos trabajemos en cordialidad. No se vale decirme, mire, yo no le apruebo ese proyecto porque yo soy el director o la directora y así se dice. Perdón, pero no, tenemos que llegar a una comunicación asertiva, todos tenemos y nos merecemos el respeto, todos tenemos que respetar, todos tenemos que hacernos oír. Es decir, es realmente importante, como seres humanos que somos, tener esa apertura, esa apertura. Entonces, y la escuela no puede trabajar si está fragmentada, no puede trabajar si una gente anda por un lado y otra por otro, no puede trabajar si nos sentimos unos de primera, de segunda o de tercera. No, todos somos iguales. Y ahí hay que hacer un excelente trabajo, ¿verdad? Entonces, la gente tiene percepciones, pero hay que estar ahí, adentro, para poder emitir criterio. Muchísimas gracias a doña Floreni Ulate por haber estado con nosotros en esta entrevista. Pues, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Vamos dando por finalizado este video de la candidata Floreni Ulate, en la que hemos planteado las nueve preguntas realizadas por funcionarios y estudiantes de la escuela, transmitidas íntegramente por la comisión electoral. Les recuerdo que simultáneamente se han publicado con este video, los videos de las cuatro personas candidatas. Así que, por favor, si usted llegó primero a este video, le invitamos a que observe los otros tres videos para que usted pueda formarse su propio criterio y pueda conocer los planes y pueda conocer las propuestas de cada persona candidata. Así que le agradecemos mucho que haya seguido este video. Nos despedimos. Tamara Peña, representante estudiantil de la Federación de Estudiantes en la Comisión Onda UNED. Sebastián Fournier, en el control técnico. Y quien les habla, un servidor, José Navarro, coordinador de Onda UNED. Le damos las gracias. Nos despedimos y esperamos que siga informándose con Onda UNED. Transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. Onda UNED.com. Verdaderamente acortando distancias. Un mundo, una sola señal. Un mundo, una sola señal. Un mundo, una sola señal. Gracias.